Bueno, veamos la otra cara de la moneda. Inversionistas locales hacen una importante apuesta por la reconstrucción de Talcahuano. Se ha firmado la inversión por más de mil millones de pesos de una conocida empresa en terrenos de la tradicional calle Colón. Han pasado los meses y mientras la mayoría se pregunta qué será del puerto y su futuro, empresarios locales no pierden el tiempo y otorgan una señal práctica y de indesmentible compromiso con la ciudad. Se trata de los dueños de la tradicional panadería Olimpia que pusieron en la mesa un proyecto de mil millones de pesos que serán ocupados para construir 18 locales comerciales, farmacias, bancos, supermercados y estacionamientos para 100 automóviles, además de servicios anexos a la comunidad. El proyecto consiste en que van a haber 18 locales comerciales, un supermercado, bancos, farmacias. La idea es generar alrededor de entre 200 y 300 nuevos puestos de trabajo para Talcahuano. Vamos a modernizar nuestra fábrica, nuestras instalaciones de la fábrica con nuevos procesos, nuevas líneas de productos y estamos con todas las ganas de darle un nuevo plus a este sector de Talcahuano. Significa que se instalan servicios básicos para la ciudadanía acá y la comunidad del entorno, es decir, todo el sector Salinas, San Marcos, Viguera, son las que se ven beneficiados. Y por cierto, la ciudad de Talcahuano con este tipo de instalaciones y servicios, al mismo tiempo que es generadora de empleo y que por lo tanto permite asegurar a muchas familias su estabilidad como personas, pero al mismo tiempo el renacer de la ciudad a partir de una familia tradicional de Talcahuano. Este anuncio apunta a una de las principales inversiones privadas que se han realizado en Talcahuano después del 27 de febrero con el señalado mérito de provenir de una empresa familiar. Según estos inversionistas de Olimpia, las construcciones tendrán la mano de obra local, lo mismo que después, cuando se contrate a personal definitivamente que resida en Talcahuano y que se vieron afectados por el terremoto el 27 de febrero. Un anuncio en serio, transparente y posible, que marca el nuevo rumbo para el puerto que renace, dijeron las autoridades.